Este domingo, un estreno que no te lo puedes perder Te contaré sobre Hércules Mitad mortal Mitad dios ¡Hércules! Todos conocemos tu leyenda Eres el hijo de Zeus Esperaba un desafío Solo eres la leyenda o eres la verdad Detrás de la leyenda No hagas ninguna tontería ¿A dónde irás? A hacer una tontería 6 de la tarde Cinemapix